Platíqueme un poco del camino a llegar la primera vez al UFC. ¿Cómo fue la experiencia de pelear en organizaciones más chicas? ¿Alguna experiencia así curiosa que hayas contado? Como la que contaste ahorita que te fuiste a California a pelear con un güey del gym de Randy Couture. Cuéntame más de esa experiencia y ese camino, güey, en llegar. Porque ahorita te vemos en la tele y sales en eventos grandes, güey. Headlineas ya eventos, güey. ¿Pero cómo fue ese primer paso de pelear frente a, no sé, 20, 30 personas, güey? Güey, nada más te voy a complementar la historia esa de California, güey. Yo no tengo idea qué pasó, güey. No tengo idea qué onda con la Comisión Atlética de California. Pero yo no usé ventas en esa pelea, güey. No tenía vendas, güey. No me vendaron. No te vendaron. No tenía vendas. Tenía los puros guantes. No sabemos qué pasó. Es que en ese entonces, por ejemplo, ahorita ya cualquier promoción, güey, te da el vendaje, güey. Y ya estás bien a gusto. Pero antes no era así, güey. Antes tenías que llevarte todo tu equipo. El tape, las vendas. ¿Y se te olvidó o qué, güey? Güey, la neta no recuerdo qué pasó. Sí, güey. Supongo que sí, vilmente se me olvidó, güey. Le pregunto... Vi el tipo este que me ayuda a Henry, güey. Me pregunta qué onda, güey. ¿Dónde están mis vendas? Digo, no sé, güey. Yo no traigo vendas, güey. ¿Tú traes vendas? Era tu trabajo y la chingada. Era tu trabajo, güey. Tú no es la esquina, cabrón. Y le digo, no, que no sé qué. Pues yo no traigo el Raúl. Y me dijo, ¿sabes qué? A la chingada. Ponte los guantes, güey. Ahorita ver qué pasa, güey. Ningún comisionado llegó a preguntarme nada, güey. Yo así me subí, güey. Gracias a Dios nunca me lastimé las manos ni nada, güey. Pero la neta, así iba, ¿no? Entonces, pues fue una etapa... ¿Qué récord tenía antes de entrar a la UFS? Creo que tenía 9-3, 10-3, algo así. Te digo, perdí mucho al principio. O sea, ibas 3-3 y luego ya hasta 10-3. Ya, ya, 10-3, güey. Porque bajé de división. Bajé a las 125 libras, güey. Y ahora sí empecé a ligar victorias chidas, güey. Pelé mucho en Arizona. Cané un campeonato ahí. Lo defendí tres veces. También, por parte de eso, conocí a Henry Cejudo. Conocí a gente alrededor. Y estuve practicando mucho con él. Él me hace el paro, güey. Porque él iba a pelear la primera vez contra Demetrius Johnson, güey. Y salgo en un Embedded porque él va al evento. Yo peleo, güey. ¿Y sales todavía en el Embedded? Me echan un chingo de porras, güey. Digo, ya no tenemos una relación tan cercana en nada de eso, güey. Pero en ese entonces el tipo... No tengo palabras para describir cómo me ayudó, güey. Me ayudó un chingo, güey. Las cámaras van, güey. Y gano bien cabrón en el primer asalto. Invezo a cagar el palo de que, eh, Dana White, ya lo merezco. Y su finche madre. Me llaman para The Ultimate Fighter, güey. Me llaman para The Ultimate Fighter, el gringo. Entro y me acuerdo que estaba rankeado como número... Tratan de siempre darle una chispa diferente, güey. Cada temporada. Cada temporada. A veces hacen alguna dinámica chida. Por ejemplo, ha habido torneos donde el que gane... Ha sido dos femeninas, güey. La 20. De ahí el que ganara se iba a la final. El que ganara la final se llevaba al campeonato, güey. Era el campeonato inaugural de la 115 libras femenil. También pasó en eso en el Tube 26. Que ya se abrió el de 125 libras femenil. Entonces, en ese torneo, güey, la dinámica era... Va a ser un torneo, el rankeado número uno hasta el número 16. Y el que gane ese torneo va contra Demetrius Johnson directo por el campeonato mundial, güey. El que ganaba The Ultimate Fighter. El que ganara The Ultimate Fighter iba directo por el campeonato en contra de Demetrius, güey. ¿Y quién acabó ganando esa? Tim Elliot. ¿Y peleó contra Demetrius? Ajá, pero perdió, güey. Que la neta, The Ultimate estuvo mala, güey. Estuvo buena. Mucha gente esperaba que le hicieran pedazos a Tim. Que ahorita es súper amigo mío. Pero no, güey. La prueba fue competitiva hasta cierto punto, güey. Entonces, yo llego ahí, güey. Como el rankeado número 16, güey. O sea, que es el menos favor... El menos favor. Toda mi vida, güey. Pero, güey, está bien chingón porque el Chile te ha dado un chingo de personalidad. Y ahorita es lo que acaba jugando a tu favor. O sea, la gente te apoya por eso, güey. La neta. A mí me da más gusto que te vayan por todo eso que me estás contando detrás, güey. Muchas gracias, güey. Y la neta, pues, fuck it, güey. Yo llego ahí y me pego el tiro a madres, güey. Me pego el tiro contra el número uno, güey. Sí, pues, era el número uno. Porque hace cuenta que era el equipo de Henry Sejudo y el equipo de Jesse Benavides, güey. Que la neta yo me ardí, güey, porque el puto no me escogió, güey. ¿Por qué no te escogió Sejudo? No, güey. Era mi compa, güey. Hijo de la chingada. Me ardí muy cabrón, güey. Es como, digo, para la gente que no sepa, los escogen así como si fuera un juego de fútbol en la calle. Que tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Se viente una moneda, güey. Literal. Como un partido de fútbol. Se viente una moneda. Y quién ganó, tú ganaste, tú no escoges primero. Entonces, la gente Sejudo no me escoge el puto, güey. Escoge a aquel cabrón, güey. Era un brasileño, Alexander Pantojo, que el puto me volvió a ganar después. Y hazte cuenta que esa dinámica, si tú escogías al uno, el 16 se iba automáticamente al otro equipo. Entonces, yo por eso, o sea, para bien o para mal, la neta, me da la oportunidad de conocer a Jester Benavides. Que, güey, pinche, Jester Benavides. O sea, ha sido una parte de mi carrera bien canijo, güey. Me ayudó a evolucionar bien cabrón, güey. Entonces, me voy al equipo de Jester Benavides, güey. Conozco todo ese equipo. Ahí conozco a TJ Dillash, güey. Trabajo con Dwayne Ludwin. Si no sé si lo ubicas. Sí, sí, que es el coach que se acabó viendo con TJ. Exactamente, todo este chisme. Y empiezo a mejorar mucho, güey. Y hazte cuenta que me pego el tiro bien canijo, güey. Pierdo, güey. Y yo recuerdo una conversación que tuve con mi entrenador. Me dijo, ¿sabes qué? Independientemente si te va bien o mal. O sea, si te va bien, qué chingón. Pero si te va mal, quiero que lo utilices. Tú estás bien joven, me dice. Estás bien joven. No pasa nada. Utilízalo como campamento de entrenamiento. Aprende bien, canijo, de tus coaches. Aprende y mejora como puedas. Y así lo hago, güey. Agarro la pelea. Soy la primera pelea de la temporada. De todo el The Ultimate Fighter. Pierdo desde el principito, güey. Entonces aproveché todo el tiempo como un campamento de entrenamiento real, güey. Un mes y medio, güey. Pero pierdes esa primera pelea y sigues estando en la temporada. Sí, no te sacan. ¿Y con qué motivación sigues, güey? O sea, ¿qué es lo que haces? Yo nunca he visto una temporada completa. Obviamente sé que ha existido. Y sé los participantes que ha salido de ahí. Pero ¿qué haces? O sea, una vez que pierdes, ¿qué pasa, güey? Güey, pues te estoy contando mi motivación, güey. Ya. Esa plática con mi entrenador que me dice, ¿qué utiliza como un campamento de entrenamiento, güey? No pasa nada, güey. Tú mejoras, tú... Güey, había otros güeyes que les valía madre, güey. Que perdían, güey. Y haz de cuenta que... Sí, así. Güey, nos dan todo, güey. Nos dan absolutamente todo. Haz de cuenta que todos los días, en la mañana, llega la producción y te pone una hoja, güey. Y tú, literal, le pones lo que quieres, güey. Lo que quieres que te traigan. Exactamente. De comer. Te lo traen, güey. Te lo prometo que te lo traen, güey. Ay, no, usted era bien chistosa, güey. Porque uno de los cabrones de ahí, güey. Yo estaba sentado, güey, y llega uno de producción. Y llega y me pregunta, Oye, ¿qué tipo de sombrero quieres? ¿Cómo que qué tipo de sombrero quiero, güey? Yo no quiero nada de sombrero. Pues, ¿no pusiste la lista que quieres un sombrero? Yo lo veo y digo, no mames. No, güey, yo no escribí eso, cabrón. Y así, güey. Pero te das cuenta que te ponen la lista y no sé, güey. Si te antoja chocolates, te los traen, güey. Si te antoja... A mí me gusta mucho la kombucha. Y en ese tuff la conocí, güey. Te la traen, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, te lo dan todo, güey. Había cabrones que perdían, güey. Y la neta, ya ni siquiera querían ir a entrenar, güey. Ya no querían ir a las prácticas, güey. Se quedaban en la casa, güey. A comer. Comiendo, engordando, güey. Y les valía madre, güey. Y yo te prometo que utilicé ese lugar como un campamento de entrenamiento. Y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, güey. Porque aprendí muchísimo ahí, güey. Mi nivel técnico mejoró mucho, güey. Aparte de que conocí técnicas diferentes, güey. Que adopté lo que me fue sirviendo en el camino. Y lo ayudé mucho, güey. Y la neta, Joseph Benavides ha pasado mucho, güey. De que pierdes dentro del torneo. Y la neta, los coaches ya no te pelan, güey. Los coaches ya perdió, güey. Y la neta, Joseph me acobijó bien cabrón, güey. Y me enseñaba, me manopleaba, güey. Después acá me explicaba dudas. Me explicaba bien cabrón, güey. Piensa mucho, güey. Es muy inteligente, güey. Mediante de la pelea. Y mira, puedes hacer esto. Pero también puedes hacer lo otro. Y así. Y me ayudó a avanzar mucho, güey. Y esa fue mi motivación personal. Para seguir yendo a entrenar. A pesar de que yo había perdido, güey. ¿Qué otros mentores así has tenido? Como Joseph en ese momento. Henry. Mira, Henry no es un buen maestro, güey. Y no es tan inteligente, para serte sincero. Pero su habilidad atlética, güey. Y la experiencia de entrenar con él. Y hacer sparring con él. Y luchar con él. O sea, el cabrón es campeón olímpico. Creo que tiene una medalla de oro. Tiene una medalla de oro. En China, en 2008. Sí, sí. Entonces, eso me ayudó mucho, güey. Y de cierta forma, también me ayudó como mentor, güey. En ese aspecto. No era tan bueno para explicar y no sabía tanto cómo enseñar. Pero entrenar con él me ayudó mucho, güey. Joseph Benavides. Fuck it, güey. Hasta la fecha, güey. Hasta la fecha me ayudó mucho, güey. Y ahorita a lo mejor se pensaría que hay alguna especie de riña. Porque yo ya estoy ahí en los nombrecitos, güey. Y él también. Y perdió con Figueredo. Pero la verdad, el cabrón es exageradamente buena persona, güey. Es exageradamente buena persona. TJ Dillash también en cierto punto me ayudó mucho, güey. También una vez me quedé en su casa. De hecho, él no vive lejos de aquí, güey. Cruza la frontera una hora manejando, güey. Orange County. Tiene su gimnasio ahí ahorita y todo el rollo, güey. Entonces me quedé en su casa, güey. Me ayudó, güey. Dwayne Ludwin también me ayudó mucho, güey. Pero la neta, pues al final del día, yo siempre he entrenado aquí en Tijuana, güey. Y es lo que me encanta de mi entrenador, güey. Que nunca ha sido celoso en ese aspecto, güey. Que te deja ir a... Me ha dejado aprender de mucha gente, güey. Me ha dejado ir, güey. He estado en muchísimos lugares aprendiendo, güey. Y eso me ha hecho la persona que soy ahorita. El atleta que soy ahorita, güey. Porque nunca ha habido envidia. Y eso, güey. O sea, me hace a mi profesor, güey. La persona más cabrona que ha influido en mi carrera, güey. O sea, me hace a mi profesor.